En la colonia Restito de las Pilas, las calles se mantienen sucias con montículos de escombro y basura que impiden el paso de los vehículos, por lo que sus moradores piden a las autoridades que intervengan y que sancionen a los responsables y limpien las calles. Que vengan y limpien las calles porque la verdad está a mitad de... ahí está bien tapado. Aparte de eso tenemos el problema de cuando llueve, todo se inunda la calle y ahí pues esta gente tiene aquí a media calle, que tiene como dos meses ese poco de concreto, ahí y nadie hace nada. Le dirían de quitarlo porque la verdad es un gran peligro porque ahí pasa todo, aquí pasamos todo y tenemos que usar en doble sentido con nuestras motos, nuestra bicicleta, lo que sea. Indicaron que han pedido la intervención de las autoridades para que las calles se mantengan limpias y que los vehículos puedan circular sin problemas, dado que la calle está pavimentada pero no se puede pasar por el escombro que está en la zona desde hace dos meses. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar Carmen.